Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso, se cae por su propio peso. En la democracia es necesario el pluralismo, pero el populismo lo niega. Ve enemigos donde solo hay oposición. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes. El no dirigismo no existe, la economía o la dirige el Estado o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. Este video es la tercera parte de una saga. Para comprender mejor lo que se explica, recomiendo mirar la parte 1 y 2. El enemigo imaginario Así que muchos candidatos se ponen a prometer cualquier clase de cosas con tal de ganar la simpatía del pueblo. Al fin que si no pueden cumplir, buscarán los pretextos suficientes para echarle la culpa a alguien más. La narrativa del líder populista tiene muchas defensas. Cuando este líder falla, cuando su estrategia explota en una crisis económica para el pueblo, entonces se echa la culpa de todo a los enemigos del exterior. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. Venezuela acusa a Trump de desestabilizar su gobierno y lo señala de ser el principal causante de la crisis económica que afecta a millones de venezolanos. El gobierno socialista no ha podido encontrar salidas a la crisis y un éxodo humano por toda Latinoamérica ha resultado en una verdadera tragedia humanitaria. Un éxodo que para el mandatario es una invención. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. Se cae por su propio peso. Cuando al vecino país del norte le va mal, la economía mexicana le va peor. Pero nunca he visto en mi vida entera que cuando la economía de Estados Unidos se recupera, las cosas mejoren en nuestro país ni de cerca. Otro ejemplo es Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, quien todo el tiempo culpa a los otros países de la falta de empleo, economía lenta y demás calamidades de esa nación. Lamentablemente veremos en ese intento populista de fortalecer a su nación el debilitamiento de la misma basado en decisiones cargadas de terquedad. Donald Trump, populista, definitivamente. Y eso que es de derecha. El elemento essencial de populismo es lo que se está en contra. Y lo que se está en contra es el establecimiento. Se está en contra los partidos políticos. Se rejecuten instituciones como bancos, políticos influentes, grandes corporaciones o la media media. Y siempre tienen una opinión muy ética. Tú eres por o contra ellos. Se rejecuten a los jornalistas, elitos y alegrías, y a las teorías de conspiraciones sobre por qué el mundo no es como lo que quieren. La presidenta fue blanco de duras críticas de los ciudadanos debido a que, pese a la grave crisis energética que atravesó la nación suramericana, la alta inflación y las protestas policiales, decidió no pronunciar una sola palabra. Cristina Fernández rompió el silencio. En varios lados leí reaparece. Y yo dije, ¿qué es lo contrario de reaparece? Ebe, Estela, desaparece. Creo que hay en el fondo, ¿cómo lo llaman los psiquiatras y los psicólogos? ¿Cómo se llama? ¿Subliminal? ¿Un acto fallido? Creo que en el fondo, en el fondo, algunos, no a todos porque sería injusto, están muy vinculados con esto de las desapariciones. Ya no es necesario desaparecer mediáticamente, materialmente, a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se lo suprime. ¿Y cómo se concatena esto? Bueno, el lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. El lawfare es la articulación, la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región. La sociedad debe aprender a dejar de tener ese poder inmenso, sin límites, que se llama Poder Mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, debemos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. De los medios de comunicación y del Poder Judicial El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. El político populista se presenta como el único moralmente capaz de representar al pueblo. En la democracia es necesario el pluralismo, pero el populismo lo niega. Ve enemigos donde solo hay oposición. El populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. Por supuesto, la culpa nunca es del populista y cuando las cosas empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los hipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Cuando usted defiende intereses y defiende los intereses los más y afecta a pequeños grupos de intereses muy fuertes, esos pequeños grupos los difaman por los medios, por esto, por el otro. Es así. Es así. Entonces, Irner confronta, confronta. No, a mí los argentinos me votaron para ser presidente, para defender un modelo, principio y convicciones. Y lo que traté de hacer cuando me tocó ser presidente. Populismo versus democracia. El populismo podría parecerse a la democracia. Después de todo, ambos se basan en el supuesto de que es el pueblo quien gobierna al elegir a sus representantes. La democracia se basa en el supuesto de que se puede estar en desacuerdo sin negar la existencia del otro. Acepta que en una sociedad existen muchas posiciones políticas. El populismo traza una línea divisoria entre el pueblo, al que concibe como una entidad homogénea, honesta y pura, y sus adversarios. Los políticos demócratas entienden que su representatividad tiene que ser refrendada o refutada por medio de procedimientos e instituciones como las elecciones. Para el populista, el pueblo es una entidad simbólica que se manifiesta al margen de los procedimientos democráticos existentes. Por eso, ganar o perder elecciones no es relevante para él. Si las pierde, no es porque no represente la voluntad del pueblo, sino porque las instituciones producen resultados equivocados. Yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente porque soy una persona democrática, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. Yo te podría decir entonces, ¿y la gente cómo? ¿Cómo aceptó la gente que hubiera 30.000 desaparecidos en la República Argentina? ¡Qué barbaridad! ¿La gente sabía todo eso? ¿No? ¿Y por qué no sabía eso? ¿Por qué había un indaje mediático? Rompiendo Poderes Los populistas modernos argumentan que estas instituciones se ejecutan por una minoría de la autoridad de la autoridad que busca controlar la gran mayoría de personas virtuosas comunes. Cada vez hay más superestructuras internacionales que limitan la soberanía de nuestros países y eso es muy grave. ¿Y usted ha vencido? Porque bueno fuera que sea en función del ser humano, en función de las sociedades, en función del desarrollo, es en función de ciertos intereses. Y no solo está dominado por países hegemónicos, por el capital financiero, el capital transnacional, que también domina esos países hegemónicos y por el ONG-sismo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el Ejecutivo, el Congreso y el Judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. La crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política. Estamos con el modelo que se creó en 1789 con la Revolución Francesa. La Constitución que es un contrato social en la cual se organizan las reglas de juego de una sociedad. Nuestras sociedades ya están conformadas con un poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Decime, en el 100% de lo que es el poder, el poder en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Entendido el poder como aquel que puede tomar una decisión y que esa decisión se pueda aplicar y sea respetada por el conjunto de toda la sociedad y de todos los factores económicos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con un modelo que data de 1789. Esto lo idearon Rousseau, Montesquieu, la Revolución Francesa. No había luz eléctrica cuando la Revolución Francesa, Jorge. No existía el auto. Y resulta que ahora tenemos estos celulares maravillosos, inteligentes, que nos conectan con Internet, donde tenemos las noticias falsas, donde no puedes distinguir lo que es la noticia falsa de la noticia verdadera. Entonces, me parece que esto exige, bueno, la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. El Estado Todopoderoso. Sus derechos, libertades, accesos a la educación, a la salud, economía y demás factores de la vida cotidiana están regulados por el Estado populista. Es lo que normalmente en México llamamos el papagobierno, porque solo este nos puede dar los permisos y prohibiciones como ciudadanos. Nadie más. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos, porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. El doctor Néstor Kirchner hizo dos cadenas nacionales en cuatro años. Usted hizo 121 en cuatro y 31 en los últimos seis meses. ¿Cuál es la pregunta? De acuerdo a la ley, las cadenas del artículo 75 de la cadena son casos graves, excepcionales, o de trascendencia nacional. ¿Hubo 124 hechos trascendentes graves y 31 en los últimos seis meses? Trascendentes, sí. Me parece que la cadena nacional es un instrumento que un presidente puede y debe usar cuando la información de la gestión de gobierno es absolutamente ocultada por todo o por gran parte del aparato mediático, hegemónico. Los populismos, tanto de izquierda como de derecha, terminan siendo adversos a las reglas de mercado. Generalmente, no hay disenso con respecto a los populismos de izquierda en este tema. Los populismos de izquierda suelen explícitamente irse en contra de las reglas del capitalismo, algunos con más extremo que otros. Pero lo que estamos viendo es que los populismos de derecha, a pesar de lo que profesan, terminan también perjudicando las reglas del mercado. ¿Por qué? Bueno, porque esa misma norma que siguen en la política de que las reglas no son tan importantes, que lo más importante es poderle dar poderes al presidente, se empieza a aplicar al modo en que el Estado funciona en la economía y empiezan a primar criterios a la hora de tomar decisiones que no privilegian la competencia libre y reglas justas para todos, sino quiénes de los posibles actores económicos están dispuestos a acompañarme en mi proyecto que otros. Y muy paulatinamente empieza entonces a florecer lo que tú decías, José Antonio, que son un capitalismo pero de amiguetes a base de favores, a base de quién recibe contratos, etc. Y esto termina también haciéndole daño al capitalismo. Estado fuerte, pobreza asegurada. Dice una autora por ahí que los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Y esto es verdad. Uno de los recursos más importantes del líder populista es la gente pobre. Ellos son sus víctimas y son su mercancía. A la vez que al líder populista le conviene la pobreza porque en estos sectores se venden mejor con sus promesas. Entre la gente más pobre, el líder populista se mueve como pez en el agua, prometiendo progreso y hasta venganza contra quienes los tienen oprimidos. Cuidado, el populista ama a los pobres solo porque es su alimento, no porque lo quiera ayudar en realidad. No me crean a mí, revisen la historia, pero realmente háganlo con seriedad, no con fanatismo. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo. Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total donde nadie controla a nadie. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en esta inflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país. Bueno, ayer se publicó el decreto justamente donde se plantea la continuidad de este congelamiento por 90 días. La idea es justamente poder coordinar los diferentes aspectos de la política de precios que tiene que ver con alimentos, con precios máximos, las tarifas, electricidad, gas, transporte, todo esto es lo que estamos coordinando justamente para lograr, digamos, que la economía esté funcionando lo mejor posible y al mismo tiempo evitar que genere un impacto negativo en el bolsillo de los argentinos. El gobierno recurre a viejas fórmulas que ya han fracasado y que solo sirven para acumular presiones que terminan estallando tarde o temprano. Adhiero al hecho que los precios, no los margen de ganancias, se incrementan por los intermediarios que hay en el medio de cualquier cadena productiva que llegue a la góndola del supermercado. Pero esos intermediarios se van eliminando con un mercado interno más grande, con competencia, además de la implementación de tecnología y mayor productividad. No con controles ridículos o presiones explícitas a no aumentar los precios. Hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. La conducción de un país hacia el progreso no debería depender de la voluntad de un solo hombre. Darle todo el poder a una sola persona es peligroso, aunque esa persona en principio sea buena. Una verdadera vida democrática debería radicar en la participación de la ciudadanía y una constante vigilancia de esta ciudadanía para con las actividades del Estado. Si un gobernante se enoja porque es criticado es que tiene algo que esconder. Un gobernante que hace bien las cosas podría ser cuestionado una y mil veces y siempre demostrar que está trabajando bien. El primer signo de que estamos ante un gobernante populista y totalitario es su completo rechazo a la crítica, a la vigilancia de sus actividades. ¿Cómo nos atrevemos a criticarlo si él es perfecto? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Basta ya de elegir líderes porque son simpáticos, porque te hablan bonito, porque son del pueblo, porque atacan lo que odias. Elige gente que te diga la verdad aunque te duela porque para eso se ha hecho la política, para buscar soluciones, no para recrear la utopía de un país donde todos tienen la razón. Criticarlo no significa estar a favor de la oligarquía. Significa criticar el planteamiento binario del conflicto político, ese que dice que se está con el pueblo o se está contra él, el que dice que el contrario, el otro, es el enemigo. Significa recordar que entre la tecnocracia y el populismo hay un punto medio, el conflicto democrático que no requiere de enemigos sino de oposición. Un conflicto que puede ser intenso, pero al final es el más productivo. Hay tres instituciones importantes que tienen que mantener la guardia. En el Congreso la oposición tiene que estar unida, no se pueden dividir ni pueden ser cooptadas. Número uno. Número dos, es muy importante que el sistema judicial mantenga su independencia. Y tercero, como tú decías, la sociedad civil y sobre todo los medios tienen que constantemente velar por la verdad, evaluar la actuación de los residentes, hablar con libertad y sobre todo explicarle a los ciudadanos cómo es que se están manipulando las instituciones. En la sociedad y en particular en la democracia, hay muchas diferentes views. Mr. Smith thoroughly re-read la parte platform de los little men. Most de eso sounds exactamente como he imaginó pero algunos puntos givele a pausa. ¿Cómo does la parte actually plan to succeed in financing all the pensions? ¿Qué sería si la EU no no existía o si la tax no existía no existía? ¿Y por qué excluir whole social grupos que también son parte de la nación? He will now take a much closer look, try to collect information and get his own idea of what's going on. Only then can he decide whether the little men can keep the promises they're making. Because in the end, the simplest solution isn't always the best one. I would hesitate to... I know a little bit about Argentina and I love Buenos Aires but I would hesitate to give advice to another government. It wouldn't be polite anyway. Thinking far ahead and not being not falling for the temptation to use populist measures to buy votes. I would say though perhaps that there are several ways to destroy a country if you're a politician but there are only a limited number of ways you can have a rational policy. So hopefully politicians will try to be rational. if you don't have a choice if you don't have a choice to be a choice to be a choice to be choice to be